...alabaré, alabaré, 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 alabaré a mi señor, alabaré a... ...alabaré, alabaré, 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 alabaré a mi señor, santo, santo... Se ha atascado. I'm stuck, step bro. ¿Tiene que haber una llave o algo así? Ay, tu culo, 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 tu culo gordo, tu culo gordo, hijo de la remil puta. Chingas a tu madre, mierda. No apagues la luz, pendejo. El Espíteru se la come, 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 se la come a la virga, a la virga.